¿Qué es el colegio de ingenieros agrónomos? Están en la última rueda del coche. Muy mal, muy mal. Entonces, estamos, a pesar que los agrónomos fueron los que formaron el colegio de ingenieros. Buen punto. Y les dieron pase a, iban a ir solo los agrónomos, pero los regalaron los ingenieros civiles y otros de la UNI y aceptaron que incluido a todos y ahora ellos son los que acaparan todo el colegio. O sea, ellos podríamos decir de repente, simbólicamente hablando, son finalmente inquilinos precarios del colegio. Claro, así debería ser. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita también tenemos la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA, del cual fui presidente del 2010 al 2012, pero que desgraciadamente ha caído en mano de unos vividores, se puede decir, que viven del alquiler y todo. Y han alejado a todos los socios, no hay vida institucional, lo han alquilado todo a los médicos, todo está ocupado y arriba está el Ministerio de Trabajo. Entonces, esa gente vive de esos alquileres y no quieren soltar desde el 2012, que yo le firmé el papel a este ingeniero Carlos Arevalo Ruiz, quien parecía una buena persona, pero lo que intentan ellos es quedarse con el terreno, un terreno que era de la Universidad Nacional Agraria. Nada menos. Que fue la casa del director de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, fueron unos belgas. Entonces, en el 2012 nos dieron esa casa, una casona que queda en Pablo Bermúdez, 375. Acá nomás. Pablo Bermúdez 375. Entonces, ahí son 1.350 metros, que debió ser todo, pero en fin, eso le dio al Congreso. El Congreso, tenemos títulos de prioridad. ¿De qué año estamos hablando? Ya esto fue en 1980, por ahí los 80, que ya está en registros públicos todo, y me he encargado de que todo esté al día, pero estos señores, no sé ahora cómo lo tendrán, pero sin tensión de ellos, porque han fraguado actas para reelegirse, han fraguado actas, hemos quedado, por eso que la Asunar. ¿Este es su segundo periodo o tercero? Tercero periodo. O sea, quieren eternizarse en el cargo. Ya se pasó. Y entonces, ¿qué pasa? Que el presidente ha sido también presidente del capítulo de Agrónomos. El vicepresidente es su compadre y también es presidente del capítulo de Agrónomos. O sea, quieren acaprar todo. En familia, como una suerte de dinastía. Entonces, ya no hay vida institucional, ¿no? ¿Esa asociación cómo se llama, dice? Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios. El agrónomo antes se lo cambiaron agrarios. Claro. Es una entidad con un sitio hermoso, como para buena actividad, pensábamos hacer un edificio bonito ahí con sus subterráneos y todo, pero en fin, todo ha quedado ahí, porque este señor ha empantanado y todo. Ahora, ¿esta asociación a cuántos agrónomos representa? ¿El apia o el asociación? El apia, el apia. El apia, claramente, ahorita representa unos 40, 30 nada más, porque ha votado a todo el resto. A una representación. A mí, que yo era el presidente, me ha expulsado. Me ha expulsado, porque les he reclamado, ¿no? Que pongan al día. Y me deben a mi plata, que no lo pienso, sino porque yo di a la gente, dejé bien instalada el asunto, me costó, no he vivido de otros como ellos están viviendo. Y me han quedado viviendo plata, me han desconocido, voy a hacer una cuestión legal. Pero la SUNAR, nosotros, ante nuestra denuncia, la SUNAR les abrió un proceso. Y he ido a declarar con otro amigo, hemos ido a declarar como testigos. Me dijeron, ya está el juicio. Eso ha sido el año pasado y ha quedado en nada. Ha quedado en nada y así vamos a seguir, vamos con el abogado a ver cómo se encuentra eso. Porque es verdad también, para el Congreso decirles, la SUNAR es una coladera. La SUNAR... ¿A qué se refiere con eso de coladera? Porque, imagínense, estos señores se han inscrito, antes, para inscribir una junta directiva, usted necesitaba las firmas, no presentaba con las firmas y todo. Hoy no. Hoy usted solamente hace la relación y con el número de DNI. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo he sacado... Poco serio es eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo he sacado... Aprovecharon que yo estuve tres meses y medio en el hospital y ya lo habíamos plantado primero y ahí se inscribieron con una asamblea ficticia. Entonces, nosotros hemos reclamado. ¿Por qué? Porque hay... En lo que han hecho una sesión, ellos han incluido a muchas personas que no han estado. Como el doctor Flores Mere, que fue rector de la Universidad Agraria y ha firmado todos sus declaraciones juradas que no han asistido a esa reunión. Y así hay más de 15 que no han asistido, ¿no? Entonces, si ellos fraguan ahora, en cualquier momento van a fraguar como si hubieran... No estuvieron, pero aparecen como que hubieran asistido. Como estuvieran estado ahí en la relación, ¿no?